Arrancamos muy temprano, ya estamos en los últimos días de campaña, estuvimos prácticamente casi en toda la provincia, nos faltan algunas localidades, pero bueno, de acá a octubre las vamos a completar a todas. Y hoy decidimos ir a Recreo, Montevera, Esperanza, Fran, Humboldt, y nos vinimos para acá, ahora seguimos para Galvez, donde presentamos la lista, acá me acompaña Gisela Scagli y Ricardo Spinozzi, somos los tres primeros en la lista, no estaría faltando Luciano Laspina, Agustina Bousa, el gringo Colotti, Ariel Peñalba, Susana Luchessi, el negro, vení, negro, se mata, así te enfocan, así la gente te va conociendo, el negro Núñez de Piñero, ahí cerquita de Rosario, una lista joven, nueva, con muchos profesionales, y hoy visitando San Carlos le caía el gordito Cola, que nos mostró el patio y hizo la canchita para el hijo, era ahora, un amigo, después me encontré con otra chica que tiene otra farmacia con el marido a dos cuadras, así que se ve que hay pica ahí, y bueno, pasamos, quisimos tomar un café en el club, estaba cerrado, creo que a las 6 de la tarde, pues ya estamos yéndonos para Galvez, y después nos encontramos con Víctor y nos viene, vinimos a sorprendernos, porque hace 4 años que están acá en el club, y bueno, y todo lo que han logrado, con una rifa, hicieron toda esta cancha de tenis, la casa esta, para que mucha gente se hospede, los chicos, los que vienen a jugar, la cancha de fútbol, bueno, esto significa que hay gente que seguramente va a ser candidata mía, en el 2015, así que, bueno, vamos a darle un poquito de alegría a esta nota, también puede ser, cualquiera de los dos, claro, estas son las personas que hacen falta en las localidades, que le meten para adelante, que hacen, y esto hace a la vida de los chicos, de la familia, de recuperar predios que por ahí donde no había nada, y muchos por ahí se cruzan de brazos, y dicen, no, no, ¿qué vas a hacer? Y bueno, llegan este tipo de personas, que son las que empiezan a cambiar el rumbo de los pueblos, y por eso, bueno, también toda esta zona gringa sigue progresando, y por eso creo que San Carlos se destaca entre tantas ciudades de la provincia, porque bueno, porque tiene una sociedad distinta, porque también tiene dirigentes que la hacen posible, y bueno, y nosotros estamos para esto, para sumar este tipo de personas, que ojalá se decidan, acá es una broma, ¿no? Pero ojalá lo hagan, porque seguramente nos van a ayudar a construir una provincia más linda, un país mejor, porque por sobre todas las cosas, esto se muestra porque hay honestidad, porque hay muchos clubes de barrio, o clubes en muchos pueblos que no tienen nada, y aparentemente por ahí deben haber hecho rifa y todo, y decir, ¿dónde está la plata? Más allá de no quiero culpar a nadie, pero cuando se hacen las cosas bien, aparece esto, ¿no? La obra. Así, bueno, estamos un poco recorriendo, saludando gente, estuvimos ahí por las calles de San Carlos saludando, me encontré con una chica que cría cerdos acá a la entrada del pueblo, Laura, una polenta, otra nueva dirigente, que no está acá para mostrarla, pero me hablaba de todo el problema, de falta de crédito, de bueno, todo el mundo te va contando su situación, sus problemas, que seguramente a futuro va a haber que empezar a solucionar, a tratar de que todo nos vaya un poquito mejor, no solamente los que menos tienen, que hay que urgentemente que hacer cosas, sino los que les va bien, que necesitan que su empresa siga funcionando, que puedan dar más trabajo, que es lo que está faltando también, para que todos aquellos que tengan planes pasen realmente de una por todas a trabajar y que sus pibes vayan al colegio, pero por sobre todas las cosas con ese sello de transparencia, de honestidad, que es lo que va a terminar cambiando el rumbo del país. Claro. Delcel, algunos de los otros candidatos justamente para estas elecciones del 11 de agosto manifestaban que la candidatura de usted era en realidad como para posicionarse como nuevo candidato gobernador. ¿Esto es así? ¿O usted de ganar asumiría los cuatro años de diputado nacional? Yo asumo como diputado y después en el 2015 voy a intentar ser gobernador. Por supuesto, los casi 640.000 votos de hace dos años fue como un pedido, un apoyo de la gente, decir, Miguel, te queremos gobernando. Y bueno, acá la gente tiene opciones de, seguramente en el 2015 o más de lo mismo, un kirchnerismo muy devaluado y denunciado por corrupto y un grupo nuevo de gente que estamos formando equipos constantemente, tenemos cientos de profesionales que nos están acompañando, que están preparando proyectos para cuando gobernemos. Y hoy puedo mostrar con una alegría enorme una lista de diputados nacionales que se destaca entre las otras. Entonces eso es lo que nos da mucha tranquilidad, mucha esperanza y la gente tiene que estar tranquila de que nos estamos preparando para eso. Así que en el 2015 vamos a estar. Después, según el voto de la gente, veremos qué hacemos. Seguramente nos va a tocar una responsabilidad inmensa de hacer crecer a la provincia, de traer más tranquilidad para los ciudadanos, que haya mejor calidad educativa. Hay una deserción escolar hoy importante, 3 de cada 10 pibes están dejando la escuela. Es tristísimo el problema de la droga, la inseguridad. Todo esto que nos lleva a estar con caras largas va a haber que revertirlo y tuvo que venir un humorista para cambiar. No, lo digo esto, lo digo para alegrar un poquito la nota porque fíjate, los que más saben y los políticos de raza y los que hace ya décadas que están en política no han solucionado los problemas básicos que hoy la gente reclama. ¡Gracias!